¿Sabes lo que genera buenos empleados? El miedo. ¿Tú has sentido miedo alguna vez, amiga? ¡Áncia! Recibimos la nominación al lema internacional con mucho orgullo. Recibir un reconocimiento al trabajo de cientos de profesionales. ¿Qué haces aquí? ¿Salvándole la vida? Una emoción sorpresiva. Estábamos conscientes que podíamos ganar, pero yo por lo menos no estaba preparado. Llevarnos esto, pues, es lo mejor que te puede suceder. Se ha logrado una familia realmente de cinco años de trabajo donde la confianza de HBO ha sido constante. Y yo le anuncié a Ávila que si me ponía en situación de elegir, no lo iba a dudar. ver alguna producción de HBO y decir, ¡Wow! Yo quiero estar... ¡Ah, sí estoy! ¿No? Te necesito, Iván. Alguien que se sepa las reglas. A partir de ahora, eres el señor Alcázar. Confiar en la estructura que está creando un programa como es HBO, en su calidad. son profesionales. Y me parece que eso habla de los valores de producción que tiene HBO. Sus armas. El objetivo HBO de construir este contenido que cuando uno lo ve, lo sabe. No pudo haber sido mejor. Es digno su final y me da gusto haber tenido la oportunidad de hacerlo. Entre la muerte y la muerte. ¿Qué buscas? ¿Un final feliz? Un final. Señor Ávila. Temporada final. Solo en HBO.